Nosotros zarpamos el día 15 de octubre hacia la base naval de Puerto Belgrano. Nuestro objetivo principal fue realizar tareas de sostén logístico móvil, el cual conllevaba transportar cargas en las bodegas del buque. Eso fue hacia la base naval de Puerto Belgrano, luego a Ushuaia. En Ushuaia también se cargó más carga al buque. Tuvimos que, de hecho, vino un vehículo también, lo estamos llevando hacia la base naval de Puerto Belgrano. Bien, ¿ahora están visitando diferentes puertos o este es el único que van a estar parando? No, estuvimos en Ushuaia también, pudimos visitar Ushuaia y ahora Puerto Madryn también tuvimos la oportunidad. Y oportunidad para la gente también, de venir a conocer, ¿no? Sí, también tal cual, porque yo soy uno de los que no conocía acá Puerto Madryn. Bien, contar un poco, ¿está abierto el público por el día de hoy lunes? Por el día de hoy lunes la visita empezó desde las 12 del mediodía hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde, y va a ser el único día para poder visitar el buque.